Tuve la suerte de entrar En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos Unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos Unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido No me gusta el cautiverio Yo soy el rey de la sierra La judicial me persigue, por el que cultivo la hierba Porque sembrando maíz, ni para frijoles queda Yo no hago pacas de aquí, porque la entrego en costales Y no me paso de mi voz, toreando los federales Discretamente y con calma, reparto mis animales Caigo en el cinto fajada Una super muy bonita Jamás se lo enseño a nadie, solo si se necesita Si al chicharro la hacen ruido, luego la muerte vomita A nadie le hago confianza Porque tengo mis razones A veces traigo a los guachos, pisándome los talones Cuando hay que partir el queso Me tomo mis precauciones Soy como el ave nocturna Algunas noches ni duermo Una rayota de ametro, a quien no le quita el sueño Quiero el corrido de Anselmo Con un conjunto cierreño A veces traigo a los guachos, a quien no le quita el sueño No estés triste Por lo que ha pasado esta noche entre tú y yo Que no es pecado cuando se hace con amor No tengas miedo No tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien Tuvimos un testigo No te preocupes, anda ven Dame otro beso Que el testigo Que el testigo no va a decir nada Yo me encargo de eso Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Luna llena Con que se atraviesa También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza No tengas miedo Déjame llevarte a la cima De la felicidad Y es muy normal Si se te vuelve necesidad No te atormentes No tienen por qué saber Lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien Tuvimos un testigo No te preocupes Déjame besarte De los pies a la boca Que el testigo no va a decir nada Quítate la ropa Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Luna llena Luna llena Cómplice traviesa También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Voy a morirme en la raya Disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor Que me haga compañía No más tengo pasatiempos Con mujeres concubinas Aunque sea por un rato Ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza Con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable Con mujeres muy bonitas Adiós mujeres hermosas Adiós mujeres hermosas Ya me voy a retirar Pero las llevo en mi mente Pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente Nunca las voy a olvidar Voy a morirme en la raya Disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor Que me haga compañía No más tengo pasatiempos Con mujeres concubinas Aunque sea por un rato Ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza Con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable Con mujeres muy bonitas Adiós mujeres hermosas Ya me voy a retirar Pero las llevo en mi mente Pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente Nunca las voy a olvidar Que suenen fúnebre las cuerdas de mi lira Y me perdonen estos versos mal notados Voy a cantarle las contiendas de la vida Y de valientes que se encuentran sepultados Año de 1996 11 de abril como a las 11 de la noche Triste accidente pasó en Libera al Tepe Desde hoy contemplo aquellas horas funerales En esa fecha tan notoria de ese día Efraín Román rayó en la calle a sus amigos Y lo invitaron les hiciera compañía Y les cantara unas canciones a su estilo En esa hora paso máximo román Llega y le dice a ti deseaba encontrarte Eres de fama de ser gallo jugador Y por momento decidido ven prevente Efraín Román le contestó no digo nada Pero si quieres te compruebo en cosas serias Te aprobaré con hechos y no con palabras Y nada importa que termine mi jornada Se descargaron las armas con gran violencia A que terrible balacera sucedió Ahí se batieron en la calle con honor Y pobres almas le dan cuentas al creador Así terminan estos dos hombres valientes Eran la fama del estado de guerrero Varios contemplan el relato confugente Y se oyen tristes sus plegarias al eterno Suenen las cuerdas sonoras Al compás de mi canción Porque ha llegado la hora de disipar mi pasión Sueño de pasadas glorias que cruzan como ilusión Cosas tan encantadoras que ayer fueron y ahora no Me miro y no me conozco Ya no soy el que antes fui La sombra de mis halagos para siempre la perdí Me hayo entre espinas y la suerte contra mí Sufriendo mil deshonrosos por aquí mañana Yo con nada vivo engreído Porque nada vengo a hacer Para morir yo he nacido Y tierra me devolvé Cuanto Dios fuese servido De mi puede disponer Seré desaparecido Para nunca más volver Terminarán mis delicias De este mundo engañador No existirán las caricias Ni las leyes del amor Lo mismo las avaricias Las codicias y el rencor Solo un puño de ceniza Por un fuego abrazado Servir a mi cuerpo humano Convertido en fértil Para pasto de gusano Cuando llegue a su vez Dentro de un fúnebre océano Nadará mi solidez A lo que llega un cristiano Reducirse a siete pies Entonces todos mis gustos Al cubrirlos un cajón Conmigo irán todos juntos A gozar de otra mansión Todo lo cubre un sepulcro Ya llegada a la ocasión Amargas horas de luto De mi tengan compasión Quedarán sobre la vida Mis recuerdos fornicas Mi pobre alma fugitiva Volará la eternidad Soy osando mi familia Contemplarán mi orfanda Con la esperanza perdida Llorarán su soledad Aquí doy mi despedida Les daré mi último adiós Porque veo que mi partida Se aproxima muy veloz Que el pedazo de mi vida Se aparta del mundo atroz A la gloria prometida Y adiós para siempre Adiós En un sitio de taxistas De Morelia, Michoacán Llegó una joven hermosa Sin poderse comparar Solicitando un servicio ¿Quién se lo podría negar? Y al filo de medianoche Nunca lo voy a olvidar Dijo que iba a visitar Los templos de la ciudad Llegaba y abría las puertas Con mucha facilidad El templo se iluminaba Ella se acaba a rezar El taxista la esperaba Para poder continuar Al terminar el servicio Empezó la confusión Le pidió que la dejara En la puerta del panteón Señor, mañana le pago Solo por esta ocasión Dejando papel firmado Su nombre y su dirección Al otro día en la mañana Cuando el taxista llegó Preguntando por la joven Cuando su madre salió Dígame que se le ofrece Si puedo saberlo yo Porque la joven que busca Hace siete años murió Música Música Le contesto el ruletero Señora, no puedo creer Apenas hace unas horas Que yo la acabo de ver Tengo a cobrar el servicio Que anoche quedo a deber Pa' comprobarle lo dicho Aquí firmo este papel Música Al ver la letra y la firma Aquella madre lloró Con ansia le preguntaba Señor, ¿a dónde la vio? Tiene siete años Tiene siete años de muerta Y en estos días nos cumplió Y solamente penando Puedo creer que volvió Música Dicen que debía una manda Y que la vino a pagar Que visitó siete templos Todos del mismo lugar Y cada vez en la puerta De rodillas al altar Pagó una manda ya muerta Quizá ya fue a descansar Música 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 Pasan los días Pasan los meses Pasan los meses Pasan los años Y yo sin verlos Música Escribo una carta Hablo con ellos Lo que quisiera Es mejor verlos Música Que triste los días Que triste el momento Cuando me acuerdo De sus consejos Música A Dios yo le pido La Virgen me ayude Que yo muy pronto Regrese a abrazarlos Música 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 Tú de mis padres Me has separado Música Música Solo y muy triste Música Música En otras tierras Solo he vagado Música Solo le pido a mi Dios Que algún día Que algún día Me deje mirarlos Música 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 Que triste se escuchan Que triste se escuchan Esos consejos Las bendiciones De los padres Música 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 Siento tristeza Derramo el llanto Cuando se llega el día de sus cumpleaños Música 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 Tú de mis padres Me has separado Música Solo y muy triste Música 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 En otras tierras Solo he vagado Música Solo le pido a mi Dios Que algún día Me deje mirarlos Música 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 Sierra del Pino Mayor Hoy les traigo este corrido Música Música Que a la familia Lucena Su destinación les pidió Por la muerte de Josué Por la muerte de Josué Que de este mundo se ha ido Música Música Josué vivía en la aurora Su novia en campo morado Música Música Pero el diablo nunca duerme Porque aquí pasó algo raro Música Siendo Yolanda su novia Música A su hermana se ha llevado Música Ya que vivía con Elsa Música A Yolanda se llevó Música Que las dos fueran hermanas Música Eso nunca le importó Música No estaba a gusto con una Quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño Esto ya no le gustó Música Música Como no quería problemas Con su suegro se arregló Música Tenía que olvidarse de una No podía tener las dos Música Decidió vivir con Elsa Y a Yolanda la entregó Música Música El día 12 de septiembre Dos mil cuatro fue un domingo Música El bajo a campo morado Con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora Se encontró con su enemigo Música Dos balazos de escopeta Su suegro le disparó Música Pero él también con su nueve Once balazos le dio Con la muerte entre sus labios Música De su hijo se despidió Música Música Tus hermanos tan muy tristes Música También tu madre querida Música Tu adicción por las mujeres Música Te llegó a perder la vida En vida no demostraste Que tú siempre las podías Porque la que te gustaba A tu lado la tenías Música 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 Primero de julio del ochenta y ocho Haciendo memoria Hoy voy a cantar Algo que ha pasado hace tiempo en Guerrero Una gran desgracia le vino a pasar A un hombre que trabajó por su familia Trista y lamentable ha sido su final Música Aquel día Lorenzo de apellido López Salió con su hijito de ocho años de edad Rumbo a sus labores a labrar la tierra Sin imaginarse lo que iba a pasar Las seis de la tarde a Lorenzo aquel día Un rayo la vida le vino a quitar Música Música Pa' un lado Lorenzo quedó pulminado Florentino su hijo a otro lado quedó Su primo y don Mere para otro costado Pasó grande rato el niño reaccionó Miró que su primo y su tío volvían Pero por desgracia su padre murió Música Ahora lo recuerda toda su familia Tres hijas que fueron todo su querer Sin duda sus hijos Lorenzo y el Tino Y lo que han logrado lo han hecho por él A él le dedican todos esos triunfos Y es grande el orgullo que sienten por él Música Y un saludo desde la Unión Americana de parte de Tino y Lencho Para la familia López Casarreal Y todos amigos allá en Chiltepec Música Bastantes lugares conoció el amigo Porque desde joven le gustó pasear En Huautla, El Capiris, Tayotla y Atlaco Corridas de toros sabían llevar Siempre acompañaba a Don Santos su padre Y ahora en el cielo descansan en paz Música Amigos que tuvo lo recuerdan siempre Desde Coronilla hasta Atlacotepec De San Miguelito y de Tepehuajes De Tela y de Amacahuite también Todos preguntando el porqué de su muerte Cuando lo velaron en Chichiltepec Música Sus hijos queridos no van a olvidarlo En sus corazones siempre vivirá Porque fue un buen padre y eso no se olvida Su esposa por siempre lo recordará En Chichol y Florentino dedican los versos Y piden a diario que descanse en paz Música 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 Va a empezar que se arranque la banda Pa' tomar no se ocupa motivo Que traigan del 18 bucanas Porque hoy traigo gusto así de sencillo Esta noche yo quiero brindar Para mi es ganancia porque hoy sigo vivo Música A Diosito mucho le agradezco Por todo lo que me ha concedido Hoy no veo porque no he de gastarme Unos cuantos pesos rodeado de amigos Esta vida me ha dado bastante Mucho he ganado y también he perdido Música Es mi orgullo mi hermosa familia Y por ello en mucho he trabajado Hoy no vivo rodeado de lujo Solo que tengo un huevo me ha costado Por mis hijos ofrendo mi vida Y a mis amigos te brindo mi mano Música No lo niego tengo algunos vicios Y a las cartas me gusta apostar Música Me apasiona llegar a un palenque Y algunas bellezas supe conquistar No son muchas no mal las que ocupo La vida es muy corta y hay que disfrutar Música Y vamonos hasta Puerto Amate con Humberto Reyes Música He nacido allá en Puerto Amate Orgullosamente guerrerense Es un lindo ranchito en la sierra Donde a mis amigos los invito siempre Con mi gran santo niño de Atocha El día 29 del mes de noviembre Música Soy feliz cuando estoy con mi gente Mis hermanos, mis padres y amigos Las guitarras me sacan el gusto Me pone contento escuchar los corridos Que me canten entre hierba y plomo A mi ahijado Jorge que fue un gran amigo Música Puerto Amate y mi tajotete Donde voy yo los llevo conmigo Música Música Voy camino hacia la inaculada Donde alegre cantan a los gallos finos Vamos a ir preparando navajas Acá los espera su amigo el cepillo Música 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 Tenia ganas de buscarte Tenia ganas de buscarte Tenia ganas del amor Aunque ha pasado el tiempo Todos los recuerdos se han quedado Dentro de mi corazón Música No he dejado de pensarte Por eso hoy estoy aquí Música Solo quiero que sepas No hay estrellas No hay estrellas Si no hay lunas Porque no estas junto a mi Música Música No tengas miedo Déjame abrazarte Déjame quererte Música Yo se que te engañe Yo se que te falle Pero hoy quiero tenerte Música Se me hizo fácil Venir a buscarte Y decirte lo que siento Que cada día que pasa te recuerdo aquí en mi pecho Hoy sufro demasiado, me castiga el pensamiento Se me hizo fácil tomarte de la mano Y acariciar tu lindo cuerpo Y aunque quizá ya pasara algo de tiempo Te doy gracias al cielo por unirnos hoy de nuevo He dejado de pensarte Por eso hoy estoy aquí Aunque ha pasado el tiempo Los recuerdos se han quedado dentro de mi corazón No tengas miedo, déjame abrazarte, déjame quererte Yo sé que te engañé, yo sé que te fallé Pero hoy quiero tenerte Se me hizo fácil venir a buscarte y decirte lo que siento Que cada día que pasa te recuerdo aquí en mi pecho Hoy sufro demasiado, me castiga el pensamiento Se me hizo fácil tomarte de la mano Y acariciar tu lindo cuerpo Y aunque quizá ya pasara algo de tiempo Te doy gracias al cielo por unirnos hoy de nuevo Oooo Ohh you o